¡Suscríbete al canal! Si aún no tienes tus entradas, cómpralas ahora en Superboletos.com Las estrellas de UFC en México ya están en casa dando los toques finales para las batallas este sábado 21 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Sin duda, uno de los regresos más esperados será el de Brandon de Assassin Baby Moreno, quien trae una energía intensa y fuertes intenciones para enfrentar a su rival y desde ya predice que su victoria será por knockout. Mira la entrevista completa con Moreno en UFCespanol.com